¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué te lo he dicho? ¡Porque! Ya lo he tenido, ha hecho... Ha hecho que no me mandaba al país nuevo, lo he hecho. Andatán es número uno que a los amigos te acordó, ¿eh? ¿Aquí se va? Que no me voy. No me voy. No me voy. No me voy. Te llamo a la siete. ¡No! Te llamo a la... Te llamo a la siete, te llamo a la siete. Te llamo a la siete. El culo va a hacer. El culo va a hacer. ¿Bajas con el teléfono de la mamá? Sí, digo, guay. Te llamo a la mamá. Porque es que vaya bien, macho. ¿Se me ha movido el teléfono? Ya, lo sé. ¿Entre ayer? ¿Ayer sin 10? ¿Ya ves? ¿Se va? ¿Aquí tengo que estar levantándolo? ¿Si? He ido a salir a un solo. Todas las noches en danza. Sí. Si no iba a venir porque estaba conmigo a la reglaura y la que no soy yo. Sin hacer nada. Si tampoco creo que tarden tanto es para limpiar hace con garf y ahora va a chuparito, chuparito y a cada uno numero y tiene un bump y el brazo y tiene una beca que es una fe y la прев gep San Dario para elorfelsas de Per subdivision ¿Cómo no ha ganado? En el suelo Se dará como un punto En el tratamiento número uno La competición Para ir más bonito Menos del 38 Se prepara Sanos de crianza En el tratamiento 18 La mano En el tratamiento número uno En el tratamiento número uno En el tratamiento número uno Gracias. Gracias.